Anoche me refalé en una concha de cabos, tu madre samba la mía no. Como la conchera lisa nos refalamos los dos, no llores samba, no llores no, mira, na, na, que allá voy yo. Menea ese cuerpo que no es de madera, que se haga pedazo de esa molera. Menea ese cuerpo que no es de madera, que se haga pedazo de esa molera. Tú dices que no te quiero porque te he dado mal pago, tu madre samba la mía no. Vuelveme a querer de nuevo que un clavo saca otro clavo, no llores samba, no llores no. Menea ese cuerpo que no es de madera, que allá voy yo. Quiereme tirano, quiereme mañana, que viva no llego al fin de semana. Quiereme tirano, quiereme mañana, que viva no llego al fin de semana. Menea ese cuerpo que no es de madera, que con dolor sube, tu madre samba la mía no. Pero no me queris dar la volaita en cartucho No llores, samba, no llores, no Irán, arano, que allá voy yo Cómeme, cómeme, si sos comedor Guarda la pepita en ese rincón Cómeme, cómeme, si sos comedor Guarda la pepita en ese rincón ¡Lulita!